¿Qué tal amigos? Yo soy Marlon Desafío y sigo al pie del cañón. La buena pues, vamos a estar en AR21 TV, jueves, tres y media, lanzando qué? Presencia y Plata, que es la canción que está dando de qué hablar y la que va a pegar. Los espero, jueves, AR21 TV, tres y media, Marlon Desafío. La buena pues.